En este ambiente te topas con... ¿Ya tuviste relaciones? Con... con... ¿No? Sí, 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 sí. ¿Hombros o mujeres o de la post? De todo, hermano. O sea... ¡Es exclusiva! Victor García es homofóbico. ¿Te vienes a traer aquí a las casas? ¡Escúpenlos! No, ¿cómo qué, hermano? ¡Todos los que te hicieron! No, no manches. ¿Y si está más chido Televisa o no? ¡jen sonido! Híjole, este chavo yo lo vi en televisión No, mames. Yo no he subido a la pinche metal. Te cag they the television A lo único que voy a la televisión es a dar lecciones de vida Victor... Si, tal Por eso luego te quieren correr. Pedrito, acuérdate. Hace diez años ya casi... No le... ¡No me toques a Pedrito! Le estoy dando consejos. Si por fin, se dignó de estar... en el Escorpión Dorado... el fa a diez, extrem . ¡Pictor García Albolante! ¡Sí! Espérate, déjame ponerme el cinturón, hermano, porque ya me di cuenta que vienes con todo... ¿Vamos a poner a prueba el pinche Jeep, cabrón? ¿Neta? Sí, para que veas como si es 4x4. ¡No, no seas cariño! ¿Quién te viera, cabrón? Estoy aquí con el sexto mejor ex-alumno de la academia. Solo después de Jair, Toñita, Conde de Chalpatláhuac, Carlos Rivera, Yuridia, y ya después... ¿Qué tal? Estás empatado con Manny Carrasco. ¿Manny Carrasco? Me siento bien orgulloso. Sé que es bien complicado esta carrera. Aparte, bueno, tampoco quiero estarte adulando, pero nos conocemos hace muchísimos años y está bien divertido. Me acuerdo, cuando empezaste con tus moquitos. Así, con tu lecho y la había aquí y tenías embarrada. No me digas eso, madre. No sé de quién era, pero la tenías embarrada. Así es, hermano. Y pues bien orgulloso de mis amigos, de mis compañeros. Oye... Mami, ¿sí me dijiste que te cagaba en la madre? Pues, más o menos. Es que en este ambiente ya ves como el ego, todo influye. Está cabrón, ¿no? Está con todo, hermano. Sí, pues es una lucha diaria, ¿no? Lucha vía, lucha reyes, exactamente. ¿Me dijiste el otro día que eran 14 generaciones de la academia? Algo así, fíjate. No tengo la idea exacta de que cuántas, pero sí han sido como 14. Y 14 integrantes en cada una. No mames, cabrón. O sea, me hagan la cuenta, güey, porque me da hueva. Sí, sí, sí. Está arriba de 100, ¿no? Sí, no, sí, no mames. Casi 200, yo creo. Sí, casi, casi, hermano. ¿Tú fuiste la primera generación? Primer generación. Segundo lugar. El primer lugar fue Miriam. Segundo lugar yo. Tercero, Miguel Ángel. ¿Qué tal, mi querido Miguel Ángel? Para mí es una de las mejores voces, en verdad. ¡Ay, por favor, cabrón! ¿En serio? Bueno, si tú dices que no, no, pero para mí es una de las mejores voces. Después, cuarto lugar, mi querida Nadia. Quinto lugar, mi querido Yair. ¿Yair, quinto lugar? Fue en la primera generación. Y si fue mediocre, ¿no? Me dijiste el otro día. ¿Quién? Que Yair era un mediocre, porque quedaba el quinto. ¿Ah, sí? Eso me dijiste. Bueno, no me acuerdo, pero vos... ¿Y todavía te llevas con ellos, Onel? Ya los me das de la chingada, dijiste. Ya, si los vi, ni me acuerdo. Hubo una etapa en donde todos nos separamos, canico. Buscando cada quien su camino. O sea, que se saltaron unos del otro. Pues es que imagínate, tanto tiempo fueron, no sé, cuántas giras. Nos aventamos en mucho tiempo. Los años más fuertes fueron los cinco primeros. Y estuvimos en giras y siempre juntos. Porque los tenían agarrados de los huevos de los tecos, ¿no? Más o menos. Básicamente, hermano de... Pero, ¿sabes qué? También fue muy bueno, porque de todo aprendes, cabrón. De lo bueno, de lo malo. Si no, pues cómo haces carrera. Y ahí es donde dices tú, continúo o me rajo. Exacto. Ahí te pones a prueba para ver si esto es lo tuyo. Ni madre. Tienes toda la razón. Te habrás dado cuenta que hay muchos artistas. Hay muchos famosos. Hay mucha gente con distintos intereses. En este caso, yo comprendí que yo no escogí ser lo que soy. No empieces a salir con tus cosas. Simplemente elegí darle seguimiento. ¿Nací en otro cuerpo? Nací en otro cuerpo, hermano, ¿no? ¡Ay, mana! Te digo, sí, yo no escogí ser lo que soy. Yo elegí darle seguimiento. Y siento que para mí esto es lo mío, cabrón. La música. O sea, ¿sí crees que tú estabas ya destinado a estar de cantante, de gritante, profesional? Sí, sí, sí. Porque durante muchos años estuve a prueba, precisamente, ¿no? Este de relaciones también, obviamente, en este ambiente te topas con... ¿Por qué tuviste relaciones? Con una serie de muchos acontecimientos ahí. Pero ¿sabes qué, hermano? También te topas con la oscuridad, ¿eh? La verdad, no le voy a echar mentiras hoy, Darks. ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Como cuál? Sí, sí, sí. Pues de repente hay personas que tienen muchos intereses. Pero volvemos a lo mismo. Es donde pones a prueba tu integridad. Si esto es vocación. O si realmente quieres ser artista, ¿no? O famoso. ¿Pero cuáles son los intereses oscuros? O sea... Todo. De vas a cantar esto, hasta también dame un besito. ¿No? ¿Así? Sí, 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 sí. ¿Hombres o mujeres o de matos? De todo, hermano. O sea, el chiste es que de alguna manera sorteando, ¿no? ¿No te sacrificaste tu cuerpo? No, no, no. ¿Nunca viste el chicloso? ¿El chicloso? Fíjate que no. ¿El mil pestañas? ¿El nudo del globo? No, mi hermano, me da miedo. Vas a invitarme a salir y te va a gustar. No es que sea prejuicioso. ¡Es exclusiva! ¡Víctor García es homofóbico! ¡No manches! Si de por sí somos muy inestables, ahora imagínate confundido. ¿No? Tú nada más responde que tú nada más lo haces por amor. Ah, sí, yo lo hago por amor, hermano. Y sí existe, hermano, ¿eh? Ese sentimiento así, padre, también es muy sólido, el amor, la amistad, el cariño. Depende, depende de qué tan pendejo seas, pero sí. Oye, es lo que me han dicho muchas veces, fíjate, ¿eh? A ver. En ese aspecto de que, oye, simplemente en la música, ¿no? Es que esto es lo que está pegando y la onda y... Y me viene eso a traer aquí a la casa. Escúpeles. ¡Escúpeles! No, ¿cómo que es, hermano? ¡Todos los que te hicieron! No, no manches, estamos aquí frente a Teca. Tenemos un mensaje, Víctor García quiere mandar un mensaje. Que el teniente te la hizo de pedo toda la vida que estuviste aquí. El teniente te la hizo de pedo. Eres como el de la cadena de los antros. ¡A huevo! ¿Quién te trató peor de aquí? No, pues es que nadie. El mejor alumno de la cadena. El Víctor. ¡Nada, nada, nada! Y otros ya me dicen lo mismo. Del pincho Oscar Jiménez, cabrón, mamá. ¿Qué te pareció el concierto de los cumbia machín? ¡Uy! Ya estás con los cumbieros. Ahora, como no te funcionó la banda del pop, ahora la cumbia, ¿no? Pues es que imagínate dos años. Dos años con la pandemia, entre que no podía hacer nada. Y después pura novela. No estoy en contra de la televisión, que le agradezco. Pero pura novela. ¿Cómo entras de pinche cantante y terminas de pinche actor? No sé. Y protagónico, además, no pinches. Pues sí, pues no lo sé. ¿Así de jodido estar el espectáculo de México? Sí, de jodido estar. Pues no hay que avienten al Víctor y pues ni modo de rajarme. No, ni modo de pelearme con el éxito. Las primeras que protagonizaste obviamente fueron en TV Azteca. Correcto. ¿Eran parte de la TV? ¿Te paqueteaban, güey? O sea, los conciertos y las novelas. Pues no. O sea, te pagaba chido. Desde que salí de la academia, que fue en el 2003, empecé en el primer proyecto con Raúl. Ajá, sí, sí. Con Raúl. Charrito Montaferro, que le decías tú. Correcto. Y pues ya, yo realmente he hecho lo que el público va a querer. ¡Ay! La neta. Yo no soy dueño de mí mismo. Pertenezco al público. Bueno, pues precisamente eso también es doloroso. No solamente lo del chicloso que me estabas hablando, sino eso también porque uno busca complacer al público. Pero también tienes que sacrificar cosas o inquietudes tuyas. ¿No? Aquí el público es el que manda, pero precisamente en este momento quiero aportarle yo al público. Decirles que todavía... que te chinen a su madre que vas a hacer lo que tú quieres, ¿no? Pues noten así, pero más o menos, ¿verdad? Porque de eso se trata. El público también merece saber que existe otra onda, ¿no? ¿Cómo se llama tu club de fans? Me pico fans. Y tengo en Los Ángeles, en Venezuela, Centroamérica, donde quieras, hermano. Como pinche marinero. Fíjate que mi papá es ingeniero mecánico naval. ¿Tu papá ya está grande o no? Mi jefe ya está grande. Sí, sí. Sí, setenta y tantos. Bueno, pues no, no, no está tan grande, fíjate. No, 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 pero la vida... ¿De dónde eres? Yo soy de Tampico. Ah, ya no hay albures, ¿verdad? ¡Ay, ternurita! Continúa con tu plática. Ok. Bueno, pues resulta que mi papá es ingeniero mecánico naval y sí también es una vida medio de la tostada, hermano. Porque te tienes que ir a toda la banda cuando salen así el barco por el río Pánico. ¿Qué tienes que ir a la banda? ¿Les gritan? No, les gritan. ¡Cornudas! Imagínate, dejan a la vieja tres, siete meses, hermano. Pues sí, y aparte tienes que mantenerlas a todas las de todos los puertos. ¿Qué tal? No, yo sí he de tener hermanos por todas. ¿Cuántas novias tuviste al mismo tiempo? Ah, sí, hace mucho, en tus épocas de lo que era. Pues realmente novias no, tuve como parejas. De hecho, le tenía un poquito de miedo a la soledad, como tú comprenderás también. ¿Y te hacías justicia por tu propio barrio? Pues sí, es que no me gustaba ese rollo, fíjate. A mí me gusta... Te salieron callos. No, hombre, hermano, eso fue por el boxeo, pero es otra cosa. Fíjate que a mí sí me gusta estar en compañía de... Yo de lo que he aprendido realmente también ha sido de la mujer. Siempre estuve en búsqueda del hombre que quería ser... Oye, suena muy poético, hermano, pero así fue la realidad. ¿Encontraste a ese hombre o no? Sí, desde entonces duermo con él. Ah, güey. Del estar tan acompañado con millones o miles de personas gritándote y de repente llegar a tu pinche hotel y estar solo. Eso es lo que no te gustaba. Exactamente, estar solo. Entonces te conseguiste tu piores nada. Siempre estuve acompañado, ¿no? Siempre fue una compañía muy grata. Tenía que ser una persona que realmente entendiera nuestra locura. ¿Qué tal, hermano? Loco uno y la otra... No, no, no funciona. ¿Qué onda, papá? Mira con quién vengo, así que pórtate bien, ¿eh? ¡Ah, qué trancha! ¿Qué? ¿Qué, a la mitad o qué? Sí. Hace mucho tiempo que ya no te veía. ¿Te acuerdas de que llegué con tu jefa? No, nada. ¿Qué tal este? Oye, pásame cinco. Ah, chica. De las más secas, ¿eh? Acuérdate, estas son de... Para la bandera de México. Ahora está hasta temblando. De seguro eres fan de este... No, es que es mi hijo, cabrón. La neta, sí, ¿no? A ver, dime la canción de Víctor. Soy muy pinche fan. A ver. Ya valió, verga. ¡Ah! Tú eres bien huevón, güey, para los conciertos. Sí, sí, sí. Ni cantas, ni gritas, ni te cagas la risa. No, hombre, nada. También estuvo bonito ese dueto con la hija de Erick. ¡Ey, tranquilo, tranquilo, cabrón! Ya sé que me pusiste loco, hermano. ¿A qué? No, pero es una niña que se me dice... No, es menor de edad, es menor de edad. Espérate, déjame decirte. Ajá. Ya lo sé que es menor de edad, pero es una niña que merece todo el apoyo del gremio, de los cantantes, hermano. Pues sí, sí canta bien. Canta bonito. Canta chulo. Exactamente. Y aparte, podría ser mi hija, si no es que lo es. Exactamente. No, oye, ¿de qué estás hablando, Erick? ¿Cuántos años ha sido tu pareja más joven? ¿Cuántos de diferencia? Y la más grande, ¿cuántos de diferencia? No, como yo creo que como unos 10. ¿10 años qué? 10 años para abajo. Ella 10 años menor. O sea... Y he tenido una pareja que sea unos 4 años mayor que yo. 4 años mayor. Correcto. O sea, si tuvieras una 10 años menor ahorita, tendría, ¿qué? 60 años. Más o menos. Ahorita hablamos de las cadenas que te quitaste hace un tiempo, pero ya en este momento tu carrera como que también puedes disfrutar todo lo que has cosechado. Y puedes irte, si quieres, a Televisa, a TV Azteca o a chingar a su madre, a lo que quieras. Oye, güey, 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 fíjate que sí, hermano. ¿Sabes qué fue una experiencia muy padre? Cuando hice la promoción de mi primer sencillo, fui a Televisa, fui a TV Azteca, a Imagen. O sea, y en todos tengo, la verdad, las puertas abiertas. Y eso yo creo que habla de que después te has portado bien. No, güey. Siempre ha sido leña con todo, ¿no? Y respetuoso. Que les da gusto volverte a saludar. Correcto. No, que te dan la vuelta y dicen, no, a ese güey me inviten. Sí, nada, me se va a todo. ¿Cómo fue este pinche rumor que siempre ha circulado por la vida sobre los contratos leoninos de los académicos? ¿Es cierto o es puro choro? Mira, todo existe. Lo que pasa es que también hay un momento en donde no tienes nada que perder. Claro. Si estabas cantando en los pinches. Vares, Vares y la chiquitín. De lo cual se agradecen, ¿no? Y alguien llega y te ofrece una exclusividad, o sea, un dinero seguro. Déjame decirte una experiencia. Estuvo padre. Estábamos en un cuarto en el Radisson, recuerdo, 14. Yo no sé quién entró por ese chavo que salió, ¿eh? Y él se acordará y yo siento que a lo mejor se ha de dar hasta topes. O quién sabe, fue su decisión. Ajá. Pero recuerdo que estábamos en el baño, literal, algunos. Porque éramos muchos en un cuartito, ¿no? ¿En qué momento? ¿Antes de pensar el programa? Sí. Ajá. Para firmar el contrato. Ajá. Pero un contrato, era un machote, pero como de dos metros. ¿Así lo explico? Y decían, es el genérico. Es el genérico. Sí, 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 es un machote, así es. Abróchense los calcetines todos. Tan, tan. Entonces llega un chavo, literal, conmigo y me dice, ¿vas a firmar eso? Y yo, yo no voy a firmar hasta que lo vean mis abogados y que la chica. Imagínate, me puso en una encrucijada ahí de que, ¿seré pendejo? Claro, porque eso te hace sentir. Estaré, estaré cometiendo una... Como que no tienes derecho a consultarlo. Sí, como que, ajá, que no tienes derecho. Y todavía tienen cinco minutos para leerlo. Dije, ¡a la madre! De entrada, güey. Le estoy ahí medio pujando a la lectura porque era mucho, ¿no? Y aparte, el lenguaje, el lenguaje, ya sabes, jurídico. Y no tenían dibujitos tampoco, porque no te ayudaban. Exactamente, y dijeras tú como... Sí, exactamente, oye. Uno ve dibujos y dice... ¡Ah, ya lo entendí! Estuvo, güey, ¿y eso? Sí, estuvo padre. Bueno, pues resulta que la pregunta fue, ¿qué tengo que perder? ¡A la madre! ¿Qué tenías en ese momento, dime? Siempre uno de repente está en una zona de confort donde es válido, ¿eh? Es válido decir, yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo, yo estoy bien, con mi chava. Tenía una novia, en ese tiempo muy bonita. Le mando un fuerte beso, bendiciones. Ya no están tan bonitas, ¿no? No importa, pero él siempre ha sido una hermosa mujer también como ser humano. Bueno, el chiste es que tenía ya pareja. Dije, pues yo casi aquí me caso. Estoy trabajando en un bar, me están pagando bien. ¿Cuánto es bien? A mí me pagaban como dos mil y tantos pesos a la semana. Pero yo ganaba de propinas como 10, 15, 20 baros a la semana. ¿Propinas por qué? ¿Me enseñabas o por la cantada? No, 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 por la cantada. Porque realmente, sí, sí, sí. Porque la gente que iba ahí, pues era gente bien acomodada, de baro. Ya sabes, acá de la Pip-Bris Night. Entonces ya ahí te va, chavo. Exactamente, cantaste muy bien. O de repente, ya ves que las parejas llegan y yo les hacía un momento ameno y... ¡Puta! Se iban felices. Entonces me daban ahí un barito. ¡Échate como perro! ¡Échate como perro! ¿Sabes? Tú puedes quedarte, es válido, estar en una zona de confort. O decir, bueno, me voy a dar chance de algo más. ¡Ariesgarte! ¡Correcto, cabrón! Pero tampoco arriesgarte a lo güey de que a ver si te sale, no. Pensando con honestidad, si tienes aptitudes, cualidades y lo... Claro. ...para desempeñar algo. Entonces, este chavo me pone en esa encrucijada y me dice, ¿vas a firmar? Y la pregunta fue, ¿qué pierdo? Pues si esta chava va a estar conmigo, pues va a estar conmigo en las buenas y en las malas, ¿no? Claro. O sea, si realmente yo hacía un buen trabajo en este lugar, pues si esto no funciona me van a volver a recibir, pues ni modo que es... ¿En el bar? Sí, sí, sí. ¿A qué? No pasa absolutamente nada. Mi familia, gracias a Dios, está bien. Pues el que tiene que tomar las decisiones aquí soy yo. Y que firmo, papá. ¡Firmaste! ¡Firme! Está bien, son mis abogados. Por eso ese rollo de cosas leoninas es que uno lo decide, ¿sabes? Porque la mayor parte de la gente que se queja de eso, se queja en perspectiva. Ya que 10 años después le está yendo bien, no se acuerda de dónde comenzó. Porque al principio si te ofrecen fama, estabilidad y que despegue tu carrera, dices a huevo. Ya en perspectiva, cuando ves que hay gente que gana 3, 4, 5 veces más que tú, te emputas. Exactamente. Pero en ese momento no eras nadie, cabrón. Oye, estás hablando de una manera como... No, no, soy una verga. Es que, güey, te pasa a ti, te pasa a los cantantes, a los actores, a los youtubers, a los influencers, a todo puto mundo. Mira, lo único que yo siempre, eso es parte de una buena formación, ¿eh? En la vida hay que ser agradecido y leal. Para mí, lo tengo bien plasmado en mí. Ya después, como dices tú, si también te sientes estancado, ya hicieron contigo todo lo que podían hacer. Hice programas de televisión, protagónicos, conducciones de televisión, todo. Pero lo más importante también, hermano, el tiempo, güey. Esa madre no se compra, güey. No, no, no. Eso no se compra, güey. Ahora, yo es lo que vendo. Cuando me dices, ¿quién es lo que vayas a tal lugar? Nada más es una hora. No, no es una hora, pendejo. Es, me voy hoy, estoy allá mañana y me regreso hasta pasado. Son tres putas días, fuera de todos mis table dance, de todas mis mujeres que me están esperando. Correcto. Tengo que sacrificarlo, les cobro todo eso. Exactamente. Bueno, en mi caso es igual. Oye, ¿cuánto por tres canciones? Ah, güey. Ah, sí, sí. ¿Tiene el amigo? ¿Y si le quitas una estrofa, cuánto? O un empresario que me dice, oye, son tres canciones. Sí, pero lo que tú buscas es convocatoria, hermano, güey. Si me explico, si buscarás tres canciones, si quieres te las grabo por teléfono. Ah, güey. ¿No? Dime una canción de Víctor García. Es una canción de Víctor García. O son nueva generación. Son los millennials. No son los millennials. Los millennials no saben nada. A ver, apréndanse. Alucinado. ¡Soy alucinado! ¿No se la saben? Ni idea, ¿verdad? La carta de nuestro pendejo. Bueno, mínimo no me siento. ¡Chira la banda! Nos vemos, drogadictos de cagada. Y estudien. ¿Qué tal eso, güey? ¿Cómo la fama se ha convertido en algo fugaz, cabrón? O sea, no importa que tú hayas salido en la televisión y en el pinche reality más cabrón del mundo. Y en el protagónico y la chica. Ya es bien generacional, cabrón. Sí, sí, sí. O sea... Tú no conoces a los escuincles. Los escuincles no conocen a los rucos. Los rucos no conocen... ¿Me explico? Está bien, cabrón. ¿Cómo lo sientes eso? Está bien, locochón. Y decían mi hermano, dicen. Es que los niños me dicen señor. Y los señores me dicen joven. O sea, ya no saben nada. Sí, sí, sí. Por eso vengo contigo, hermano. Para que se te pegue tantito. Sí, sí, sí. Porque sí está locochón. Todo es más rápido. Todo es más rápido. La tecnología, todo esto vino a hacer que... O sea, nada se te queda. Por eso también hay un compromiso de hacer cosas buenas, ¿eh? Y también te ayuda un poco también para el ego, ¿no, güey? Para bien y para mal. Para bajarle de huevos. Correcto. Y para subirle... Ni te me vayas a volar, pendejo. Porque el otro día que fuimos allá al concierto del cumbia, al que más le gritaban era este pendejo. ¿Te crees mucho o qué? Oye, y yo bien pendejo porque traía a estas madres y no vía, ¿no, oye? Fíjate qué tan importante es hacer buenos proyectos que seguimos acudiendo a canciones de antaño. Quiere decir que lo de antes, de alguna manera, estaba mejor hecho. No estoy desmeritando ni denigrando lo que está sucediendo actualmente. Pero es demasiado rápido como tortillas. Y en tres días, o sea, tú subes algo a Instagram y al otro día ya fue. Ya es viejo. Ya es viejo. No, la historia se encarga de juzgar el reggaetón y todos los otros géneros urbanos que están saliendo para ver si en 40 años siguen cantando las mismas canciones. Yo no estoy en contra de estos movimientos padres porque de alguna manera son aportaciones. Claro. Pero de eso, que te quedes clavado ahí, oye. Sí, sí, sí. Vas con el tiempo, ¿no? Y tratando de dejar legado, que eso es una de las cosas que para mí son importantes. Que mínimo que mi música o mi, ahorita que le estoy apostando al regional pop, ¿no? Que es la fusión del regional y el pop, ¿no? En su máximo esplendor. Ah, ¿qué tal lo que haría? Tenía que decirlo, papá, si no, pues, ¿cómo me van a entender? Pero no te cierres la puerta. No. En el próximo, mi interacción dice que vas a ser reggaetonero próximamente. Oye, ¿qué tal? Tan es así que estoy aventando unas cumbianchonas. ¿Y qué tal? También. Se debe de tener calle, hermano, para poder ejecutar esas rolitas y tener... Ya, pues ya no te vayan a asaltar mi hija, vaya madre. Oye, estos hijos, a ver. ¡Ya vaya madre, ya vaya madre! ¿Quién es? No traigo nada. No traigan nada, no traigo nada. Salúdalo, güey. ¿Por qué te quedas ahí? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién es? ¿A mí me conocen? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, te digo que está acá. ¿Quién es? Bueno, me presento, Víctor García, güey. Acuérdate de mí. Próximo artista, próximo. Soy un reciente lanzamiento. Exacto, reciente lanzamiento. Sí, a Víctor García, síganle todos sus redes sociales. Oye, ¿en qué momento dijiste? Ya estuvo, váyase a la verga, te lo azteca, me cagan los huevos. Realmente lo que hice fue tomar oportunidades. A mí me hablaron directamente de Televisa para hacer un proyecto en donde... Oye, necesitamos a un Pepe. Pepe, 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 pepe. Esa rola sí me la hace, papá. Me hablan y dije, ¿por qué no? Aparte, acababa de pasar esa explosión de medios de comunicación. ¿Te acuerdas? De repente, ¡boom! Fue una locura. Porque se abrieron las puertas para que cada quien fuera donde quiera. Exactamente, yo creo que también... Y al mismo tiempo. Creo que las televisoras también lo que no querían es estar pagando como... Las exclusividades. Correcto, gracias, aunque te tengo a mi lado, porque si no estoy sudando como loco. Exclusividades, que yo jamás tuve. Ah, huevo. ¿Nunca te dieron una lana en la vida? Jamás en la vida. Yo cobraba de lo que trabajaba. Y aparte, una exclusividad no me caería mal. Pero en verdad, yo no entiendo eso. Consta que yo estaba ahí por lealtad, por cariño y agradecimiento. ¡Ay, pinche romántico! Porque yo, no, porque la verdad, yo nunca recibí esa onda. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, hermano? Pues el que me está haciendo famoso, ya ves que en las redes sociales ahorita es... ¿Cuánto famoso tú? ¡El cajones, el cajones! ¡Órale! Entonces, me hablan de Televisa. Oye, que queremos un Pepe o Juan. A mí nunca me la dan de Justin ni de San Mario. Oye, hermano, pues ve esta cara, soy mexicano. Pero sí te la pueden dar de Kevin. ¿De Kevin? Ah, bueno. Oye, pues entonces también me di la oportunidad de saberme. A ver si estaba a la altura de los guamazos, hermano. Pero entonces fue fácil irte para allá porque no tenías nada que te amarrara. Correcto. Ajá. Ahí fue también donde me di cuenta que, hey, o sea, uno tiene que fluir con las oportunidades, güey. Si me explico, la lealtad siempre va a estar, o sea, el agradecimiento siempre va a existir. ¿Y si está más chido Televisa o no? Para mí es la misma... ¡Ay, cállate! Para mí es la misma gata revolcada. El otro día me dijiste que Televisa sí come en carne, no como allá. Así dijiste. En Azteca, bueno, es en mi humilde opinión, se basaron en darle seguimiento a las inquietudes del pueblo. A ver. No es que acá no lo hagan, pero simplemente yo siento que acá sería como el protagónico, el Tintán. Vamos a poner un ejemplo y acá sería Andrés García. Este día acá, acá en Televisa sería Andrés García y acá sería el del pueblo, Tintán. ¿Me explico? Ajá. O sea, acá este rollo es como más de toda mi gente y eso también está muy bonito y muy valioso. Tan es así que pues ve la banda, se aventó cinco protagónicos. A juego. También la banda es preparada. ¿Cinco novelas hiciste haciendo al mismo personaje? Pues más o menos, dígate. Así porque como que diga tanta preparación actoral, ¿no? Pero era feeling, hermano. Sí, pero un día se peinaba así y el otro así. Ay, Fernando, así. Ahora Juan, atrás. Ay, pues sí. Hubo un personaje que ya falleció. Un día me topé con él cuando estaba yo bien chavo. Acababa de salir de la academia y entonces sí sentí ese rollo. Medio acosador zonca. Ajá. Entonces un día estábamos en Los Ángeles en una limosín y empecé a sentir esa atmósfera fuerte. Si me explico esa atmósfera de... Ay, güey. De que te estaba como agarrando muchas ideas. Ah, su máquina. Ah, sí. Ah, exacto. Y de repente... ¿Y se te paró? Pues... Sentí bonito. Porque siempre que te den cariño es bonito, pero tiene que ser consensuado. Exactamente. No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso. Entonces de repente volteé. A mí siempre me ha ayudado esta onda como medio de duende. Tal, haz de cuenta. No, como medio de duende. Que le dije... ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me ves, güey? ¡Va! 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 Haz de cuenta que se volvió a prender la luz, hermano. Le cambiaste de frecuencia. Le cambié de frecuencia y en ese momento como que comprendió que... Venga. No hay pedo. No hay pedo. Como que yo siento que también todos están luchando con sus demonios, cabrón. Todo el mundo, ¿no? Y al final del día, viéndolo desde la parte más positiva, ya así como que... Ay, güey, forzándolo. Sí, sí, sí. Güey, pues a lo mejor fidedignamente y auténticamente te enamoras de alguien, le tiras el pedo y ya el otro, güey, le dice que sí o que no. Correcto. En este caso le dices, no, pues por ahí no va. Y yo, ah, ok. Ya no hay pedo. ¡Juey! El que está vestido de reo. De convicto. El que está vestido de reo. ¡Ándale! Oye, vente pa' acá. Vente, porque quiero dar y no dar. Para cargar esa chingada. Oye, que no desaparezca ahí nuestra cultura musical, hermano. Nada más hay que afinarlo bien, ¿eh? Ya sé cuánto salieron de la cárcel, patítenos. ¿Qué pasó? Pues es que están vestidos así como de reo. ¡Dónde! Agradezco infinitamente que el público, pues, acepte que cante de todo. Yo cante hasta los 16 años música vernácula. O sea, ¿por dónde lo cante? No, ranchero. Ah, pero yo lo cante del culo, güey. Sí, sí, sí. Tenía conectada la boca con el instrumento. Yo tenía un primo que cantaba feo, pero fuerte, ¿no? No me digas que se llamaba Lupilla Rivera. No. Entonces me separo, dejo de grabar discos como 10 años, güey. No mames, 10 años, ¿hólas, güey? 10 años. O sea, yo seguía trabajando de mis éxitos como... Ya me cambiaste el ritmo, prometo que todo el mu... Es que es el remix. Es 2022, güey. Es 2022. Desvelado, que era del boy pulido. Ajá. Voy desvelado. No, de mambo amazo. Y así como esas, pues, varias de las cuales pude estar trabajando. Pero qué cabrón que de un pinche cover de un programa de televisión se convirtieron en sencillos de ustedes, güey. Cada uno agarró una que fue identificada con ustedes y la cantan y toda la vida se las van a pedir. No es presunción, pero en su momento agradezco que también grandes artistas, en este caso ya no están con nosotros, como el señor John Sebastian. Ajá. Me tocó cantar una canción, la de Secreto de Amor. Y hay una parte en donde me la rifo diciendo... Para mí todas son la gloria. Ajá. Ajá, cabrón. Entonces el señor escuchó esa versión y dijo, miren, qué padre. O le preguntaron, oiga, ¿qué pasa? Ya ves cómo es la prensa, ¿no? Ya ves cómo es la prensa, ¿verdad? Piqui, piqui, piqui. Un pinche chamaco pendejo está queriendo cantar sus canciones. Sí, 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 ¿sabe qué? Y dijo el señor humildemente, qué fregonería. Yo quiero ser así, güey, como los grandes. Dijo, no, mire, ¿sabe qué? Tan bonita le quedó que creo que voy a tener que escribir otra para mí. Como diciendo, esta ya se la dejó el chavo, ¿no? Vale. Exactamente. Pues increíble que la gente haya pensado o la haya adoptado con nosotros. Y más porque cobraba cada vez que la cantabas, güey. Oye, pues sí, ¿no? A ver, ponte algo. Senos de hombre, ¿quieres escuchar? Senos de hombre. ¿Senos de hombre? A huevo. A ver. Debería cantarla en el cumbia machín yo, esta. Pues estaría padre. Hay distintos senos de hombre. Unos grandes y otros chicos. Hay algunos medio raros. Y unos otros muy lampiños. Pero no hay uno como el mío. Irresistible y sensual. Tiene peluche en el estuche. Es una cosa y vea qué bellos son mis senos. Senos. Mis senos de hombre. Hombre. Qué preciosos son mis senos. Senos. Mis senos de hombre. Senos. Con peluche en el estuche. Soy bello, muy bello. Tiene un tanto bello. Que te puede enamorar. ¿Qué vale? Hace rato estábamos hablando de los pechos. Estaba trabajando en un bar donde un güey. No sé, no quiero decir también la nacionalidad. Pero me dijo que me daba mil pesos por besarme un seno. Y yo dije. ¿Cómo que un seno? Un cabrón por estar tu chupetona. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo fue eso? Imagínate, pero hasta yo me sentí raro, ¿no? De entrada no tengo pecho. Y los senos de hombre. ¿Con quién te siguen llevando de esos académicos? O ya los mandaste a la chingada. No, a todos los quiero mucho. Mira, las amistades uno las escoge, hermano. De eso a que esas amistades sean recíprocas contigo, pues bueno, ya. La verdad yo creo que fuimos un grupo muy padre, muy bonito, de una generación que marcó. O sea, nosotros ya estamos de alguna manera en la historia. En asusiva, Brito de García, confirma. Le cagan todos sus excompañeros, son parte de su pasado y no quiero saber más de ellos. ¡Tan, tan! ¡Los odio! ¿Qué se siente tener vellos en el pecho, cabrón? Hombre, se siente chingón, güey, porque es como parte de la virilidad. Va directamente por el señor. Y te entregalo una. Hombre, muchísimas. No manches, cabrón. ¿Qué, cabrón? ¿Sabes cuánto vale esto? Sí, sí, sí. Más que todos tus estudios, si tuvieras. Ya fuiste a protagonizar todo. Ya sacaste discos. Ya cantaste con que te hiciste. ¿Qué es lo que aspira a un cabrón que está en tu momento de vida? Yo siento que estoy en el momento en donde voy a poder cosechar toda esta inversión de tiempo, esfuerzo, dinero. Ahorita estoy haciendo mi propia propuesta. Por eso me da, ya hablando ya un poquito en forma, me da mucho gusto verte, cabrón. Y ver cómo alguien puede desarrollar algo y que sí se puede. O sea, que sí se puede realmente apostar por una inquietud. O por un objetivo y que puede reedituar en todos los aspectos, ¿no? Oye, ¿en Tamaulipas te agarraste putazos? Sí, sí, sí. Es que, a ver, una cosa que a lo mejor no conocen del pinche Víctor, es bueno para el putazo. Te gustan los chiquadazos, ¿no? Pero bien entrenados. O sea, boxea el cabrón. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que un día que fui a dejar a mi pinche asistente, mi sirvienta, cómo se llama? Armando Hernández, Armando Hernández, que lo fui a dejar y ahí estabas en el gimnasio. Ah, sí, ah, claro. Ah, ¿no echas en Julio César? Claro, claro, claro. Ahí estabas entrenando boxe con esos güeyes. Correcto. Fíjate que yo llevo como unos 12 años, si no es que un poquito más. Siempre estuve en artes marciales desde chavito, ¿eh? Y aparte, cuando llego a la Ciudad de México, ya ves que todas aquí las distancias son muy largas. Ahí por lo menos me quedan un poco cerca. Y empecé hace 12 años practicarlo. Es el deporte que me ha dado la oportunidad de cantar dos horas y media sin cansarme, o sea. ¿Qué cabrón, güey? El boxe es la onda. Haces una condición, cabrón. Exactamente, Sport Boxing. Yo fui de los chavitos, en verdad, que a mí de repente estaba en el pupitre. A ver, les decía, pues, ¿pupitre? Ah, güey. Es una palabra muy... Muy difícil. De alcurnia. Y me, así, ¿qué traes? De la nada, yo no sé si tenía cara de pente, ¿no? Pero a todos los chavos no se agüiten, hermanos. Así es la raza, así es la raza, de repente, así es la raza de... Son muy de esos. Sí, son muy de esos. Y el chiste es que... Sí, sí, yo siempre fui como que de los... De los chazapes. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué la gente confunde la personalidad con la... Lo buen pedo con los pendejos. Exactamente. Un día, ya casi en prepa, güey. El chiste es que un día, hermano, lo peor que me han hecho de así de humillación es estornudarme en la cara. Así de... A propósito, obviamente. El rato el hizo así, me agarró de los hombros y yo... No, güey. Sí. No mames, es que jamás había escuchado esa mamada. En verdad, no espero. No mames, está culero, güey. Mira, como en las películas. Empuñé la mano. Pasó toda tu vida por la cabeza. Y puse el pie derecho atrás, apoyé. Pero, güey, con todas mis ganas. Y yo creo que con todo el enojo. Bueno, desde ese momento, ya era un cabrón más grande que yo, ¿eh? Pero con menos carácter. A juego. ¿Sabes? Tronó. Dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere también. Correcto. Tronó y desde ese momento cambió exactamente. Y yo me supe, sabía lo que podía ser. Mi miedo es que en esos momentos de no tener control cometas una tontería. ¿Sí? Mis pensamientos. Pasado también. Exactamente. Mis pensamientos eran cuando alguien estaba molestándome. Yo veo un lápiz en mi mente. Veía cómo me lo, ¿sabes? No mames. Exactamente. Entonces, eso da más miedo. Yo siento que de ahí también surgió esa onda de quererme preparar en todos los aspectos, ¿no? Pero, ¿cuándo fue la última vez que te agarraste la madre hace? Ah, hace ya mucho tiempo. ¿Te partirías la madre con Alfredo, dame? ¿Para qué? ¿Qué hago? Pues, Víctor. Gracias. Por favor, dinos tus redes sociales, cabrón. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? ¿Qué pedo contigo? Víctor G. Música. Instagram. Víctor García Oficial. YouTube es Víctor. Víctor Academia ya no sirve. Víctor Academia ya no jala. Que te sigan ahí y que estén atentos a todos los conscientes que vas a hacer. Exactamente. Y un saludo a todo mi equipo porque realmente ya tengo un equipo bien conformado. Promotores, representantes, gente de video. O sea, lo que tienes de tener tú como empresa. Tú como escorpión grado. Qué cabrón. Víctor García S.A.D.C.B. Casi, casi. Pues, nos despedimos con el grito de guerra, el peluche del estuche. ¡Peluche del estuche! 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 ¡Peluche del estuche!